Oh bro, y si luego la mandamos a dormir Sería bien gracioso Sería divertido Que yo la mande a dormir No sé, siento que sería divertido Que yo la mande a dormir, como de bueno, ya está todo A dormir Y ya la llevo A su cama, y así terminamos El roleo Ellos saben más de eso Ella siempre duerme tarde No, pues en esta collab por primera vez Va a dormir temprano Sí, la vamos a mandar a su cama ¿Por qué no? Por primera vez yo seré El responsable en una collab Qué romántico ¿Por qué sería romántico Mandar a alguien a dormir? No manches A mí me mandan a dormir y yo me enojo Muchos de ustedes me mandan a dormir A la fregada, y yo no quiero dormir Creo que no es bueno hablar de dormir Porque se puede tomar fuera de contexto ¿Por qué? ¿Por qué se tomaría fuera de contexto? Ay no, salió Romer Milio ¿Por qué? Calla, calla Oh, que la fregada Eso está muy fuera de contexto ¿Por qué está fuera de contexto? A ver Te lo explico por susurro Porque la llevas a la cama A ver, yo no dije Bueno, o sea Ay Dios Ay Dios A ver Yo nunca En mi vida Pensé De esa forma Con Nene ¿De acuerdo? Nunca Nunca Y creo que lo saben Y creo que lo entienden El problema aquí Es que Los de la mente sucia Son ustedes Yo nunca Yo nunca Pensé Ay Bruno No manches ¡Malditos! Lo sabemos Pero sonó mal Entonces Mal ahí chat Exacto Güetito Regáñalos Regáñalos Te lo juro Yo no pensé Así Te lo juro Te lo juro Yo nunca Pensé Así